Buenas noches, estamos a través de la plataforma virtual de cadena de televisión Huancayo y ahora nos hemos trasladado a la provincia de Chupaca muchos vecinos se han quedado con las casas inundadas y ellos con sus propios recursos han tenido que sacar toda la gran cantidad de agua que ha invadido sus viviendas estamos dentro de una vivienda afectada, como ustedes pueden observar a través de las pantallas aún todavía continúa inundada el dormitorio, podemos observar, vamos a tratar de ingresar a ver un poco se observa pues que aquí absolutamente se han remojado los libros, cuadernos, revistas al pie de la cocina pues también está todo inundado hasta el momento Diosito, no sabía qué hacer, más gente ¿El personal de Serenago a ustedes les han apoyado, señora, cuando se han inundado sus viviendas? a mí me ha hecho salpicar todo el agua, como un río me ha mojado todo el día, me he cambiado yo ha pasado porque el agua estaba como río con nosotros aquí poniendo las franques pasó, todo me ha dañado de agua no nos ha ayudado, es mentira no nos ha ayudado, todito el agua esto quiere decir entonces que este canal se habría obstruido y por ello y por ello también entonces ha originado que este canal pues se desgobre en realidad nunca debió taparse esto en realidad nunca debió taparse las autorías que ahora quieren hacerlo en sus problemas hoy día justamente un regante ha mandado ha mandado cantidad de agua y ha arrastrado toda esta basura que se trancó más la lluvia y el agua que venía que han ido por la pista bueno entonces tenemos toda esta información estamos exactamente en el barrio estamos en el barrio La Libertad en el sector de Cinco Esquinas aquí hay un canal el cual a causa de las lluvias se habría desbordado y no solo ello, también la obstrucción de este con gran cantidad de residuos sólidos habría originado pues que las aguas de este canal se desborden y ocasionen la inundación de las viviendas aledañas gracias